Amigos, la actriz Aleida Núñez abrió su corazón para recordar qué evento tan doloroso le provocó una profunda depresión. Aleida Núñez abrió su corazón para revivir uno de los momentos más duros de su vida, el intento fallido por ser madre. Mi primer embarazo fue una pérdida y fíjate que yo mucho tiempo no lo compartí, pero cuando abrí mi corazón me sentí mucho más aliviada. Muchas mujeres también se identificaron conmigo porque han pasado por una situación así, pero finalmente creo que es terapéutico también compartirlo con seres que amas o incluso con especialistas para que te puedan ayudar. Bueno, mira, yo creo que es un tema muy delicado porque el aborto realmente creo que tiene que considerarse solamente en casos, pues realmente, en mi caso, por ejemplo, yo tuve ya un sangrado repentino en el cual ya cuando llegué precisamente a ver al doctor me dijo se tiene que hacer un aborto sí o sí, o sea, no hay opción, ¿verdad? El aborto involuntario provocó en Aleida Núñez una fuerte depresión que afectó varios aspectos de su vida. Yo viví un año de depresión y después de esto no me quería levantar de la cama, estaba sin motivación para hacer ningún proyecto, me preguntaba todos los días el por qué me había tocado a mí y por qué, cómo había sucedido, ¿no? Porque es increíble como cuando ya escuchas el corazoncito latir y lo ves ahí en la pantalla en el monitor del consultor y todo, incluso también pues afectó mi relación en ese momento a nivel pareja, a nivel emocional, a nivel matrimonio. Y bueno, definitivamente Dios es grande, la fe, el rezar, el meditar, el agradecer y el seguir adelante pues es lo que poco a poco también me, por supuesto mi familia y bueno, también tomé terapia en ese momento. Y justamente pues ya fue cuando salí adelante y ya después de, no sé, un año y medio o algo así, bueno, vino Alexander y entonces se convirtió en una alegría muy grande. Lo sentimos mucho amiga querida y por supuesto sabemos que el perder un bebé cuando se está generando la vida en el seno de una mujer debe ser dolorosísimo. Entonces digo, los hombres no lo hemos vivido ni lo viviremos nunca, pero nos damos una idea y nos solidarizamos con mucho respeto contigo. Y tiene la bendición de su bebé, ¿no? Tiene a su hijo y bueno, a la idea de una mujer bien, bien, transparente, así es como la llamamos.